¡Suscríbete al canal! No fue mucho tiempo, porque en el medio de la veridad del Sol inconsciente colectivo estuvo Hija del Rigor. O sea que ya sabía que venía esto yo. Estuvo bueno. Ya sabía que venía y nada. Hice temas nuevos, hice temas viejos que yo tenía guardados. Y hice temas que yo los hago, pero que no los habían elegido los productores, que son temas más dark. Y entonces ahí se muestra, me muestra completa, digamos. Y musicalmente, bueno, por lo que estuve escuchando, este disco es bastante variado. Hay temas pop, hay temas de rock, hay tiempos medios, otros más para arriba. ¿Esa fue un poco la idea de este disco, de llevarlo al oyente por distintos caminos? La idea sí, fue mostrar todo lo que soy, ¿no? Un poco... Y también en la elección, decía, había otros temas re locos. Había unos temas electrónicos en inglés también, pero no los eligieron. O sea, los elegimos entre Rafael Vila y yo, la Sony y yo, digamos. Y quedaron un par de temas que a mí me gustaban mucho, que son los más dark, que muestran otra faceta de mí, que es no tanto la chica que canta Mary Poppins, siempre lo mismo, no. Bueno, igual en Hija del Rigor ya había mostrado un poco de rigor. Sí, pero me parece que como que en este vas más, como más a fondo en ese... Sí, sí, voy más a fondo, voy más a fondo. Uno va creciendo y ya va mostrando cada vez más. Sí, hay uno que es madrugada, que yo me encerré en el baño, le faltaban un par de gritos y me encerré en el baño a gritar, desaforada y se escuchan los gritos atrás. Sí, 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 sí. Y nada, y hay de todo un poco. Hablo de miñía interna, de poesía. De cosas que me pasaron puntuales. Tal cual, yo creo que en el disco también hay temas que hablan de amor, también hay cosas que en algunos temas hay al hilo, toques también de humor, de experiencias, de referencias propias, personales o familiares. Digamos, vos en discos anteriores, con tus propias canciones, también tocaste, digamos, estos temas. Pero me parece que quizás este disco es como el que va más profundamente hacia eso. ¿Vos pensás que este disco es quizás el más autobiográfico de tu vida? Puede ser, porque toco varios temas, no solo de amor, sino de mi infancia y de ganas de matar a alguien, por ejemplo. En uno de los gritos muestra odio, muestra felicidad, muestra comicidad. Muestra de todo un poco, sí, sí. Y también muestra poesía, poesía abstracta. En Mariscal y en Meteoritos, por ejemplo. Y tengo dos coautorías, que una es con Kai Gutiérrez, que hicimos Todo se transforma, que vino él con la idea principal y yo hice la melodía, hicimos juntos la letra, que es un poco así imágenes, ¿no? Son imágenes, no está contando un cuento ahí. Eso es medio abstracto. ¿Podemos definir este disco quizás como tus memorias musicales de alguna manera? ¿Memorias musicales? Sí, puede ser. Todos tienen memorias musicales, pero en este, la elección de los temas fue más como me hubiera gustado elegirlos a mí, o sea, tuvimos como acuerdo, un acuerdo sin querer, donde al productor le gustó mostrar mi parte dark, y a mí me interesa mucho eso. En otros me pelíe mucho, porque les gusta ser un poquito más light, viste, en todo. Pero acá no, acá se mostró un poco la cosa dark. Claro, y mismo hay un tema en el que, bueno, que recordás a tu padre, pero a través de las cosas que él te enseñó. A través de las cosas que me enseñó mi papá, divino, amoroso. Ese lo hice este verano. Hay temas que hice ahora y hay temas que, como ejemplo, Pobre Paraíso lo hice en el 93, Sonris Eterna lo hice en el 2004, cosas que rescaté de antes, que las tengo ahí, viste, busqué cosas que rescaté también cuando estaba hace dos años en Tigre, que tenía mi estudio preparado y grabé muchísimo. Y había grabaciones que no estaban terminadas, estaban como planteado, ¿no? el tema y lo terminamos. Como Mariscal, por ejemplo. Que nadie sabe quién es el Mariscal. Claro, pero para mí me parece el mejor tema del disco. Está bueno eso. Los chicos, hay que hacer hincapié en los arreglos de Kai Gutiérrez y Marcelo Capasso, que son los arregladores que te pueden realzar un tema o te lo pueden hacer mierda. Y ellos, en general, yo confío mucho en ellos y tienen un peso importante en el disco. Sí, hablando precisamente de ellos dos, de Marcelo Capasso y de Kai Gutiérrez, bueno, ellos son como la dupla de productores que te vienen acompañando. Desde Información Celeste. Información Celeste, Inconsciente Colectivo, Hija del Rigor, Vereda del Sol y Este. Es como que con ellos formaste como un buen equipo. Un buen equipo. ¿Te sentís cómoda trabajando? Muy cómoda porque se les ocurren cosas que no se me ocurren a mí. Entonces, les dejo... Yo también pongo algunas ideas, pero los dejo trabajar tranquilos. Bastante tranquilos. Y más allá de sentirte cómoda con ellos, cada vez que empezaste a trabajar en estos últimos discos, ¿se te cruzó por la cabeza quizás convocar o llamar a otro productor o no? No, no, porque... ¿Estás cómodo con ellos? Sí, de Información Celeste que hicieron, que de paso le digo a la gente que lo escuche, no sé cómo, en internet, porque no se vende más, ahí se muestra, se despliega absolutamente el arte de estos dos que mandaron. Porque como era sin compañía, hicimos lo que quisimos. O sea, no había ninguna presión de vender, de nada. Entonces, es una mezcla de electrónica con Beatles, con citas espineteanas. Eso es increíble. Y nada, y lo fueron, lo siguieron haciendo. En Sonrisa Eterna, por ejemplo, se mandan así unas cosas raras. Los chicos, sí, algunos se mandaron más. En otros hay mucho Beatles, ¿viste? En los arreglos también. Y me olvidé en las otras entrevistas de decir que tocó Gabriel Carámbula. Gabriel Carámbula, como base, hizo las bases. Sergio Licesky, también como violero, que es parte de mi banda. Bueno, tocó Marce Capazzo y Cae Gutiérrez, obviamente. Y tocó Ulises Butrón. Y coros hicieron Hilda Lizarazzo y Laura Casarino. Y yo. Sí, sí, la verdad es un equipo de... Un buen equipo, un buen equipo. Un buen equipo. Perfecto. Fabián, bueno, en este disco, como también en el ciclo que recién nombrabas, componés todos los temas, el arte de... El arte de tapa. El arte de tapa la hizo Bárbara Márquez, que es la que me hace la página. Pero yo, por supuesto, me metí a opinar, como loca. Pero se le ocurrió a ella esta cosa de transformar la tapa en una heroína, como una especie de... Soy una especie... Yo digo que soy nada negra. Y la transformación fue idea de las dos, ¿viste? Cómo se transforma la colorada que sale del mar a... ¿Viste? Todo eso está plasmado en el arte. Y yo digo que el arte, cada cosita es un cuadro, ¿viste? Pero, digamos, es una pintura tuya, tengo entendido. Es una pintura mía. Lo digo, es el sobre de adentro, que está muy... Me encanta. Me encanta lo que pasa, cómo pasa, ¿viste? Como las fotos que sacamos, todo eso me encanta. Por eso mismo, digamos, tanto el arte, la composición, como que estás en todos los detalles. Estoy en todos los detalles. No a partir de este disco, pero de tus últimos discos, el público finalmente ya te considera o te ve como un artista completo, más allá de tu reconocida labor como cantante. Supongo que sí. No sé si a todos les gusta lo que pongo en escena, que pongo cosas teatrales, a veces medias bizarras, pero a él me encanta poner cosas raras, amigos raros que hacen cosas raras. Supongo que sí, no sé cómo me ven. No sé cómo me ven. Me ven como una sobreviviente, ¿no? Del rock. Sí, sí, sí. No sé si me ven. Yo me siento una sobreviviente del rock. Pero digo que, digamos, que en estos últimos discos es como que también pudiste demostrar a la gente, decir, bueno, además de cantar, me compongo como que... Más dibujo, claro. Se ven otras facetas tuyas que quizás antes las contabas, pero no se veía. Claro, claro. Por eso sí, por eso lo del cuadro. Que aparte no quería salir de nuevo yo en la tapa, ¿viste? Era como que hay que hacer algo diferente, porque yo así no me aburro. Entonces me voy reinventando, ¿no? Aparte estoy morocha, ¿viste? Con todo otro look. Morticia. Estoy curtiendo el look Morticia. Y ahí tengo extensiones que me puso Emanuel. Me olvidé. ¿Cómo se llama? Cintia, ¿sabés cómo se llama el apellido de Emanuel? Emanuel, ¿no? El que me pintó. Bueno, Ema, está ahí Emanuel, que es un genio, cómo me pintó y cómo me maquilló. Y las extensiones que parezco... Me terminó de pintar y me levanté, ¿no? Con unas botas, con unos tacos así. Y me dijo, ¿de dónde salió esta mujer del Támesis? Porque estaba toda pintada con... ¿Eh? ¿Piño? Miño, Emanuel Miño. Muy bueno. Y quizás tenés pensado en esta, digamos, este look o esta imagen, utilizarla para la presentación. Obvio, voy a presentarla. Y voy a llamar a alguien que me haga una apuesta para la presentación. Esperemos que todo salga bien. No sé cómo voy a ser, pero... ¿Es para este año o para el año que viene? El año que viene. El año que viene se va a hacer un gran rex, una parca, algo así, una cosita así. Buenísimo, buenísimo. Fabiana, yo sé que vos sos una persona que compartís, ya compartís escenario con otros colegas, también estudió de grabación. Y sos una fanática de la música como oyente. ¿Qué opinión te merece como artista Amy Winehouse? Amy Winehouse, la que murió. Y excelente. Lo que pasa que me parece que ese tipo de situación donde la gente está re loca y no sé qué, es como que es un desperdicio para el mundo del arte, ¿no? A pesar de que, nada, que siempre te toca vivir eso por el exceso de sensibilidad, hace que uno, no sé qué carajo te pasa, que caes en eso, ¿viste? Como a modo de, no sé, de no sentir tanto, de no sufrir tanto, no sé, porque se sufre más siendo artista que otros. O no, por ahí sufre todo el mundo igual y uno no lo sabe. Se muere un montón de gente. Pero bueno, me parecía excelente la mina. Y bueno. Claro, no, me refería así, digamos, como artista, ¿no? Como cantante, vos que sos de escuchar mucha música, digamos, que si te gustaba cuando lo escuchabas, su manera de cantar. Sí, no, genial, me parecía genial la mina. Genial. Y Fabiana, bueno, este disco ahora ya está en la calle, contame qué es lo que viene, qué es lo que sigue. Y presentarlo, presentarlo en el verano, salir a tocar y después presentarlo el año que viene. No sé si va a salir lo que yo quiero, depende de la producción, depende de... Todo depende de eso. Pero bueno, esperamos que ahora, que en primer término la gente se va a... Las críticas son buenas, vienen siendo buenas, así que estoy contenta. Buenísimo, Fabiana, te agradezco mucho por... Bueno, te agradezco a usted. Y lo mejor para este nuevo disco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.